Desde hoy, hacer bombas ya no será lo mismo. Llegó el nuevo GoGo Extra Bomba. Vive al máximo la experiencia de una verdadera bomba de chicle. Prueba ya el nuevo GoGo Extra Bomba y haz tu video de la bomba más grande. Advertencia, la regla debe ser colocada de forma vertical para poder mostrar el tamaño real de la bomba. Y sube tu video a YouTube con el hashtag Extra Bomba. Podrás ganar un nuevo iPhone 6S. Escoge una vida redonda. Escoge una vida redonda.